hola hola amigos esto es mundo android manía se acuerdan del late panda delta ese condenado computadorcito el pequeño computador pues bien de ferro bots los fabricantes de este computador me acaba de enviar una caja con unos accesorios para este computador que están realmente geniales y los vamos a ver acá así es que vamos con la intro y mientras tanto regálame un buen like y los que no estén suscritos ya saben suscríbanse al canal y bien amigos ya estamos acá de regreso y no sé si se acuerdan pero meses atrás había realizado algunos vídeos del late panda delta que es un pequeño computador muy potente para su tamaño con windows 10 con el que podremos hacer muchas cosas muchas cosas y de ferro bots que es el fabricante me envió una caja con unos accesorios que están muy geniales para diferentes funcionalidades y los vamos a analizar acá en el canal pero antes de eso los que pronto no sepan que es el late panda delta les voy a dejar por acá la anotación de los vídeos y en la descripción también les dejo los dos vídeos que había realizado anteriormente para que sepan de qué estamos hablando y acá tenemos la caja de robots vamos a ver qué accesorios vienen para él para el late panda delta que lo vemos acá de fondo el condenado computador citó para el que no sepa qué es el late panda delta es un mini computador con el cual se pueden hacer muchas cosas traemos los de arduino muchas funcionalidades muchos proyectos y lo más interesante es que trae windows 10 y un procesador potente para su tamaño bueno entonces dentro de la caja vienen un teclado inalámbrico y la titan case que es la carcasa para envolver el módulo en la te panda el mini computador vamos a empezar con el teclado inalámbrico y la marca es missy smart remote espero pronunciarlo bien vamos a ver qué viene en el interior de la caja bueno viene el control remoto el teclado y pues se ve muy interesante vamos a ver a continuación cómo es el manejo y viene con su con su manual muy sencillo y ya eso es todo vamos a ver en el interior que también me imagino que la llave y acá algo que no me gusta mucho es el hecho de que necesite baterías son baterías triple a y aparte de eso necesita tres baterías entonces creo que ya la mayoría de teclados inalámbricos vienen con batería recargable entonces creo que esto sí es un pequeño fallo pero bueno no importa igual lo vamos a analizar vamos a colocarlo acá a continuación obviamente necesitaré baterías afortunadamente tengo baterías recargables vamos a colocarlas para empezar a mirar cómo es el funcionamiento rápidamente este teclado inalámbrico del missy smart remote bien ahí ya vemos que prendió tiene una lucecita indicadora y vamos a coger el módulo el condenado computador citó recuerden que en el vídeo pasado yo lo había dejado hasta acá lo había encontrado en la misma pantalla y la idea era pues construir una carcasa por medio de una impresora 3d pero lamentablemente no me he podido conseguir la impresora 3d listo ahí ya conectamos la llave y vamos a ver cómo es el funcionamiento bueno acá veo algo interesante y es que tiene como una especie de de transmisor infrarrojo y lo que hace es mostrar el cursor en pantalla es decir esto lo usamos más o menos como funcionaría un wii más o menos dependiendo de cómo enfoquemos el control pues se irá moviendo el cursor no sé si sea cómodo o no pero lo vamos a analizar más adelante por ahora se ve interesante el control el único pero que le pondría es de pronto el hecho de que necesite baterías baterías triple a en vez de traer una batería recargable pero bueno ahí creo que trae todas las funciones completas para acceder a los diferentes programas al menú de windows y obviamente trae todas las teclas es un teclado qwerty entonces creo que tiene cosas interesantes y si efectivamente esto funciona igual que el control remoto de un wii del control de mando de un wii dependiendo de la inclinación en el cursor se va moviendo en la pantalla no sé a mí se me hace que es un poco como incómodo no sé de pronto ustedes si tengan alguna alguna otra opinión pero se me hace un poco complicado para poder acceder al al menú a los menús sobre todo que mientras damos clic a veces se nos corre el mouse entonces terminamos dando clic donde no es pero supongo que es falta de costumbre no 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 quiero no quiero sembrar el negativismo con este control supongo que más adelante a medida que lo vaya usando ya le cogeremos él la práctica yo lo pensaba colocar así como lo ven en este momento pero pues creo que no tendría sentido porque entonces no podríamos utilizar el el cursor aunque se vería muy muy interesante tenerlo no sé por medio de un modelo 3d impreso e integrarlo con la pantalla y todo para que parezca un portátil o un mini portátil pero bueno bien y ahora vamos a analizar la titan case está yo les confieso que cuando me cuando me enviaron el módulo el late panda delta hace más o menos como un año estuve tentado a comprarla porque creo creo que es interesante pues proteger bien el módulo tenerlo en su carcasa pero pues por tiempo por presupuesto no lo había hecho no hice el deber y pues afortunadamente esta vez de f robots me la acaba enviar acá para analizarla se me hace muy chévere muy curiosa vamos a ver qué hay en su interior trae pues todas las como todos los puertos para que se pueda acoplar bastante bien el módulo es es decir esto viene exactamente a la medida de este módulo late panda delta y el alfa que es exactamente lo mismo en tamaño lo único que cambia es en procesador voy a voy a desinstalar lo a desensamblar lo de acá porque yo lo había empotrado en la misma pantalla en el vídeo anterior los que quieran saber cómo se hizo ahí en la descripción se los dejo y acá en la anotación del vídeo para el que quiera ir a ver ese vídeo bueno acá ya saque aparte el módulo vamos a dejar esto como estaba y vamos a poner la pantalla por acá entonces este es el módulo en la de panda delta o el alfa dependiendo del que ustedes quieran adquirir que viene originalmente viene expuesto aunque así se puede funcionar se puede utilizarse sin ningún problema entonces vamos a ver cómo sería el acoplamiento en la carcasa en la titan case ya viene completa con sus tornillos y todo y vamos a empezar a empezar el ensamblaje bien esto lo ponemos por acá voy a retirar esta llave como se dan cuenta aunque ya lo hemos analizado en anteriores vídeos el módulo del late panda delta trae varios puertos es porque este pequeño computador viene diseñado específicamente para hacer proyectos tipo arduino o tipo raspberry sólo que su diferencia es que trae como sistema operativo windows 10 y un procesador más potente que lo que podría tener un un raspberry pi listo ahí ya lo tenemos ensamblado esta es la antena wireless la antena wifi vamos a pegarla por acá voy a conseguir un trozo de cinta porque no quiero por acá causar ningún cortocircuito así es que vamos a pegar muy bien esto listo acá estamos pegando y ya está lista la antena wifi para que nuestro late panda delta se conecte a la red wifi sin ningún problema luego ponemos por acá no mentiras al contrario esto iría por acá esto casa perfecto esto viene diseñado exclusivamente para este módulo y como ponemos los tornillos simplemente levantamos estas pestañas que ven acá esas pestañas se pueden quitar para los que quieran trabajar ya en un proyecto tipo arduino utilizando esos puertos de entrada y de salida entonces simplemente es quitar esa esa cubierta y ya podrán usarlo sin ningún problema me parece muy interesante aunque como yo no lo voy a usar para esa finalidad pues vamos a ponerlo nuevamente y vamos a colocar los otros tornillos acá también es lo mismo levantamos la pestaña y simplemente colocamos los tornillos ahí también vemos que hay más puertos de entrada y de salida que usa este potente módulo con windows 10 listo colocamos la pestaña y ya estará listo nuestro late panda delta en su carcasa ahí como vemos tiene los puertos de entrada de la pantalla si lo quisiéramos acoplar entonces esto hoy día simplemente así tiene también entrada para memoria micro sd y los puertos usb laterales y hdmi para poder funcionar sin ningún problema ella está con su cargador y esto sería lo que nos envió de f robots vamos a ver cómo lo aplicó yo tenía pensado sacarle provecho a este módulo ya que no lo ha usado mucho porque la pantalla es pequeña entonces creo que es mejor se le saca mejor partido por ejemplo para conectarlo a una pantalla grande a un televisor entonces yo lo voy a usar como tv box aquí simplemente lo estoy acoplando vamos a acomodar un poco este cable acá para que no se vea desorden y voy a utilizar voy a ver cómo sería la funcionalidad utilizándolo como un tv box un tv box con windows 10 que es diferente porque se le puede sacar muchos más funcionalidades acá ya está conectado y ahora sí vamos a probar cómo sería el control vamos a conectar el control ahorita la primera impresión no me trajo buena sensación pero no importa vamos a manejarlo acá para ver cómo sería el funcionamiento por ejemplo no sé desde la sala o desde la habitación ya con el televisor si es práctico o no es práctico entonces bueno como les dije esa a veces es un poco complejo porque toca buscarle la posición dependiendo de la inclinación del control y a veces mientras vamos a dar clic una vez ubicamos el cursor pues a veces se nos corre un poco entonces es como cogerle un poco la práctica no quiero ser negativo con este control pero supongo que con el paso del tiempo usándolo ya le cogeremos muy bien la práctica pero de primera mano se me hace un poquito complicado pero no es algo tampoco imposible por lo menos es preferible eso estar separando y poniéndonos abriendo una página poniendo netflix un vídeo pues es mucho más cómodo que tener que levantarse así es que esas son mis impresiones del teclado del módulo late panda ya ya dentro de su carcasa creo que es una muy buena funcionalidad de hecho lo voy a dejar para este uso para poder utilizarlo como tv box pero tv box con windows 10 que tiene muchas más ventajas que un tv box por ejemplo con android tv o un tv box simple entonces acá estoy haciendo la prueba ya entrando a netflix y dentro de netflix y ya la verdad es muy fácil con este control navegar porque simplemente deslizar hacia arriba hacia abajo y seleccionar la serie o la película que queremos ver entonces por ejemplo para temas muy simples como estos creo que no va a haber ningún tipo de complicación con este teclado entonces bueno es una buena opción aunque si les soy sincero hay teclados mucho más económicos que este que tienen muchas más funcionalidades porque traen el pad mouse y el teclado fuerte incluido en uno solo y es mucho más fácil de manejar aparte que traen batería recargable pero bueno cada quien digamos que tiene sus propios gustos ahí estamos viendo netflix y yo lo voy a dejar para esta finalidad me encantó y bueno ya analizando los accesorios muy interesantes el late panda delta ustedes ya lo conocían los que no pues ya saben que en la descripción del vídeo están los vídeos anteriores que había realizado es una es un módulo muy interesante con funciones de arduino para los que estén interesados en cacharrear y que además de esto pues trae windows 10 a diferencia de pronto de un raspberry pi o un arduino pues éste trae el sistema operativo mucho más avanzado y un procesador bastante potente y con estos accesorios quería mostrarles básicamente que otras funcionalidades funcionalidades podemos darles opinen ustedes los leo en la caja de comentarios esto es todo hasta hoy recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal y recuerden que acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias por ese apoyo empecemos este año 2021 con toda la energía y nos vemos hasta la próxima chao chao un saludo